... ... ... ...estar aquí además esta noche, al delegado, a lo que es nuestro amigo Juan Fernández, al carde... ...y bueno, os comento, nuevamente la campaña de Navidad ha vuelto a crear ilusión... ...a partir de este momento y a partir de ahora, desde este minuto, que empezamos a disfrutar de ella... ...la campaña de Navidad viene con muchas novedades, viene con un mensaje muy potente... ...viene con algo muy para todos, muy para llegar, muy para poder hacer felices a todos los que se acerquen a nuestra ciudad... ...incluyendo ya los ciudadanos que están aquí, como pueden ser los linarenses... ...recordamos que somos capital de comarca, manejamos un censo de más de 250.000 personas en todos los alrededores... ...y Linares se convierte nuevamente en una ciudad temática y este momento es la ciudad de la Navidad... ...y además con un mensaje muy claro, hemos estado durante un tiempo peleando, sobreviviendo... ...la crisis nos ha atacado a todos, pero Linares a través de esta campaña de Navidad... ...contraataca contra la crisis y la Navidad contraataca, contraataca a hacer felices a todos... ...que ya han sido durante mucho tiempo, gracias a estas campañas, a gracias a que Linares durante todo el año... ...se disfraza de cástulos, de turismo, de comercio, se disfraza de ruta de la tapa... ...no es que se disfraze, se convierte en temática y esta ciudad ahora mismo se va a vestir de Navidad... ...y la Navidad va a ser algo espectacular, lo sé, lo sabemos, lo vamos a disfrutar... ...y son muchísimas las actividades, son muchísimas los eventos y toda la ciudad ya empezando... ...viviéndola desde el primer minuto que encendimos el alumbrado, donde se han ampliado calles... ...donde se ha podido perfectamente disfrutar ya de esa iluminación navideña tan buena que tenemos... ...y tan renovada, porque todos los años se renueva y desde este momento pues estamos... ...estamos, vamos, en Navidad, ya ahora mismo estamos en un punto de salida muy bueno y muy positivo. ¿Cuáles son las comunidades? Las instituciones también tienen determinadas funciones y en este caso una muy clara y es apoyar a su comercio... ...y aprovechar estas fechas precisamente pues para que los comerciantes y empresarios de la localidad... ...de alguna manera se puedan resarcir de otras épocas y de otras que son mucho más bajos en cuanto a ventas y demás... ...por lo tanto la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares hace una programación que apoya... ...como es natural el ayuntamiento, pero sobre todo independientemente de la campaña de Navidad... ...lo que sí se está marcando cara al comercio futuro, a la rentabilización del comercio local... ...es una serie de objetivos, una serie de objetivos en cuanto a que hay conceptos que son permanentes... ...que están siempre en vigor como es la dinamización o la modernización... ...puesto que tenemos que pasar ya a una segunda fase de centro comercial abierto. Fuimos pioneros en su momento y ahora tenemos que pasar a una segunda fase. Eso quiere decir que tenemos que profundizar, que tenemos que hacerlo con método... ...y que lo tenemos que hacer todos conjuntamente. Porque como digo la palabra difusión, promoción y dinamización siempre, siempre tiene que estar en nuestra agenda... ...y siempre tiene que estar dentro de nuestras obligaciones y nuestra vocación... ...probre todo la de los representantes del sector y como no su administración... ...en este caso correspondiente que es el ayuntamiento y el primer interesado también... ...en que estas fechas se aprovechen y se rentabilicen comercialmente al máximo... ...puesto que tenemos, como bien decía el presidente de Acil, un ámbito de acogimiento amplio... ...que se ha publicitado, que se han realizado las actividades de promoción y difusión... ...lógicamente en aquellas comarcas que con más asiduidad, con más frecuencia... ...o por cercanía y proximidad puedan estar o puedan venir a Linares... ...y bueno, pues en ese sentido hay una programación de actividades... ...se ha facilitado todo lo necesario para que la actividad comercial se desarrolle... ...pero sobre todo no hay que centrarse solamente en la campaña de Navidad... ...que ya sabemos hacerla, que se tiene que renovar cada año y que hay que darle un matiz distinto... ...pero sobre todo evolucionar y progresar en ese concepto de centro comercial abierto... ...compaginando lo que es la intervención en lo referente al urbanismo comercial... ...así como la intervención en otros contenidos, como puedan ser la especialización... ...la venta online, todo lo que es la especialización del sector... ...y sobre todo pues porque hay algunas cuestiones que además... ...una planificación que va a producirse, una planificación faseada... ...donde se recogerá absolutamente todo, firmábamos un convenio con Asil hace una semana... ...precisamente enfocando ya cuál debe ser nuestra actitud, cuál tiene que ser nuestra metodología de trabajo. Hay que felicitar la Navidad a los medios de comunicación de Linares y a través de ellos a los ciudadanos de Linares... ...yo quiero corresponder a la invitación que me ha hecho Asil a venir esta noche y al alcalde de Linares... ...comentando que en el presupuesto del año 2016, insisto correspondiendo a ese esfuerzo que el alcalde acaba de comentar... ...de que vayamos a reeditar las posibilidades con las que puede contar el Centro Comercial Abierto... ...va a haber este 2016 nuevo apoyo al mismo comercial e incluso a los artesanos... ...y esa apuesta sin duda no hace, insisto, sino apoyar el esfuerzo que el Ayuntamiento, que Asil... ...que la Cámara de Comercio, todos unidos vienen haciendo por el comercio en Linares. Sí, la verdad que al unir esas concejalías Turismo y Comercio, que yo creo que son... ...una va muy bien unida a la otra, el turismo ha acompañado el comercio, el comercio ha acompañado el turismo... ...se ha visto también una unión de la Cámara de Comercio, Asil, del Ayuntamiento... ...de muchas asociaciones sin ánimo de lucro, además que han querido participar... ...y esto, pues como decía el alcalde, es un bien que ha salido de todos y se va a ver el resultado... ...cuanto más involucración haya de toda la ciudadanía, del empresariado, de la parte de las administraciones... ...por supuesto, que tenemos que estar ahí, pero este trabajo sin todos los demás agentes no tiene sentido... ...falta la otra parte, lo de los compradores que vengan a vernos estos días en nuestra ciudad... ...y los turistas también que estén, por eso hemos querido darle esa vinculación... ...con el mercado ibero-romano de Cástulo, era muy importante desvincular la Navidad de otras ciudades... ...y decir, bueno, nosotros tenemos una Navidad diferente, tenemos esa identidad que es Cástulo... ...y que va unida a nuestra historia, a nuestro patrimonio, a nuestra cultura... ...y creía que era importante ese cambio de mercado medieval, que no nos identificaba como ciudad... ...e incluirle ese mercado ibero-romano.